Otro torneo que reúne a muchos niños con el sueño de ser futbolistas es el Mundialito de Bello. Sexta versión que iniciará este fin de semana con 48 partidos. En medio de la jornada inaugural del torneo Bellanita, llega el mensaje de Sebastián Villa, uno de los ídolos quien ahora juega en el Boca Junior y que algún día jugó también en las distintas canchas del municipio Bellanita. En Bello rodarán las ilusiones deportivas de 1920 niños en un Mundialito de fútbol. Festival que tendrá en escena a 96 equipos de todo el norte del Valle de Aburrá y que iniciará este fin de semana. Es en la categoría de 2008-2009, en el segundo director de arquero, equipo de fútbol club. Sertamen infantil en el que los pequeños tienen claros sus objetivos de juego. Cómo juegan los otros equipos, si juegan limpio, que los padres respeten a los demás jugadores, al árbitro. Entre sábado y domingo próximo se jugarán 48 partidos en las canchas auxiliares del Polideportivo Tulio Espina y en el escenario de los Búcaros.